¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video del Así es, en esta ocasión del Kimetsu no Jaiba Mugen o también conocido como Demon Slayer Mugen en Android para Android. Un videojuego estilo arcade de lucha que está basado en la exitosa serie de manga de Kimetsu no Jaiba que también tienen bastantes de los personajes del mismo, además que este título hace referencias constantes de esta serie. Así que en este título vamos a poder elegir a nuestro personaje favorito de esta serie, de este anime, que está súper bueno también, por cierto. En este video como tal vamos a estar probando este título, jugándolo también podría llamarse, ¿por qué no? En donde estaremos calificándolo como tal. En el transcurso de este video calificaré los apartados tanto gráficos como jugabilidad. Y al final del mismo también le voy a dar una calificación final, un puntaje final, para así saber qué tan bueno podría ser este título y si es recomendado o no. Aunque creo que sí, de verdad que me parece bastante interesante, bastante intrigante este juego. Así que vamos a ello. Primeramente estamos en la imagen introductoria o en el menú introductorio, podría llamarse también. En donde simplemente tenemos que apretar la pantalla para que nos aparezca el menú. Como observan tenemos diferentes opciones, voy a apretar primero en opción o en opciones, configuración, antes de hablarles de lo demás. Ya que quiero bajarle el volumen, ya que el volumen está un poquito alto y se escuchaba mucho la musiquita. No sé si la escucharon de fondo, de verdad que no sé. Pero bueno, allí ya le bajé. En el menú principal tenemos cuatro opciones, en donde primeramente tenemos el Team Play. Este modo es simplemente para elegir dos personajes o en este caso un equipo a la hora de combatir. Podemos jugar de dos modos, tanto el Team Arcade que sería como los niveles y vayamos como que aumentando la dificultad y toda la cosa. El Team CPU que sería contra el CPU nada más. Y así de sencillo como que nosotros elegimos contra quién vamos a pelear. También tenemos el Single Play que tenemos para obviamente jugar el Single Arcade. Y también el Single CPU que sería para obviamente contra la computadora. Y también tenemos el apartado de opciones en donde yo lo apretaré. Tenemos diferentes. Podemos cambiar el nivel del COM, en este caso de la computadora como tal, de la IA. Yo lo voy a poner en normal para que no se me haga tan fácil. Podemos como que cambiar la vida, el tiempo. Yo lo dejaré tal cual el tiempo así, se ve bastante bien. Yo creo que es un tiempo adecuado. Tanto el volumen como los gráficos también. Yo voy a subir los gráficos a ponerlos al tope para que así se vea mucho mejor. Otra cosa es que podemos cambiar el Screen Mock como para que se vea pantalla completa o simplemente pantalla centrada. En estos momentos yo lo tengo en pantalla centrada. Pero lo podemos cambiar a donde dice Full o Fill. Creo que dice allí. Lo que pasa es que creo que no se ve la U. Pero de este modo como tal se alargaría la pantalla para que así se vea completa. Ahorita lo aplico para que la configuración haga efecto. Simplemente tenemos que apretar acá en donde dice Aplicar o Apply. ¿Qué sería esa última opción? En mi caso yo les quiero mostrar lo que vendría siendo el Joy, que sería como que los controles. Vamos a apretarlo. Y podemos elegir tanto el tipo 1 como el tipo 2. Yo lo dejaré tal cual como está. También podemos cambiar diferentes configuraciones acá. Y lo más importante el Custom, que yo lo voy a apretar para que observen. En donde podemos cambiar como que no el diseño, sino que el apartado este de controles podemos como que cambiarlo. En este caso lo podemos mover para que así los botones no estén tan pegados a lo último de la pantalla. Y así nosotros lo podemos apretar mejor. Como observan este botoncito y también la L estaban como que muy pegaditos al final de la pantalla. Y por lo tanto no se podrían apretar muy bien que digamos. Pero en estos casos lo podemos configurar para que así nosotros podamos como que adaptarlo a nuestro modo. Y nosotros podamos como que jugar mucho mejor. En este caso ya lo adapté. Simplemente vamos a apretar el check verde. Y está guardado. Appli. Y vamos a lo último. Y vamos a apretar nuevamente en Appli. Para que obviamente se guarde todo. En este caso como están viendo se ha alargado la pantalla. Por lo tanto ahora el juego se va a ver por completo. O sea pantalla completa. Pero ustedes lo pueden configurar a su manera como mejor les guste. Eso ya depende de ustedes. Ok vamos a comenzar con una partida ya que les mostré la configuración bastante completa. Eso si les digo también el juego está en inglés. Claramente fuese sido mejor que el título llegara a estar digamos en lo que vendría siendo español. Pero bueno no todo se puede pedir. No todo se puede exigir. Y también el juego se puede jugar sin conexión. Algo que me parece bastante cool. Bastante bien porque hay títulos que no se pueden como que jugar sin internet. Vamos a empezar a combatir para ver que nos tenemos a continuación. De verdad que tenemos bastanticas cosas acá. Que quiero como que ir mostrándoles. De verdad que el juego para mí está bastante bien. Hablando de los gráficos porque me distraje un poco. Los veo bastante bien. Ya yo he probado títulos estilo Mugen. En donde no están mal. Hay algunos que están bastante bien. Otros no tan bien. En cuanto a lo que vendría siendo la configuración iba a decir. En cuanto a la fluidez. Hay juegos de este estilo que se ven muy bien gráficamente. Se ven hermosos. En pocas palabras se ven bastante bien. Se podrían decir que tienen unos gráficos exquisitos. Pero en el tema de fluidez no van muy bien. Porque apenas uno hace un poder así tal cual como yo hice en estos momentos. Y no va del todo rápido. Va pegado. Y no provoca jugarlo. Pero en estos momentos el juego va muy fluido. Va bastante rápido. No se me pega. Por lo tanto destaco eso. Que el juego va muy fluido. Y eso si está adaptado completamente. A lo que vendría siendo los móviles. Táctiles. En pocas palabras. Como les seguía diciendo. En cuanto a gráficos se ve bastante bien. Como están viendo los personajes muy bien detallados. Buenas animaciones. Bastante fluido. Escenarios bastante digamos adecuados. Porque hay escenarios de otros juegos estilo Mugen. Que no tienen nada que ver con el título. Pero en este caso si. Los escenarios concuerdan con lo que vendría siendo el anime. Y eso me parece espectacular. Por lo tanto en términos de gráficos. De verdad que me parece que está bastante bien. Le voy a dar un 10 de 10. Se lo merece. Porque va fluido. No se me pega. Muy buenos gráficos. Estilo pixel art. Podría llamarse. Están bastante bien. Por lo otro. En cuanto a la jugabilidad. Ustedes están viendo. Y está bastante sencillo. Puede que en el momento. Que ustedes quieran como que practicar. En el entrenamiento. Lo pueden hacer. Para que se vayan adaptando al personaje. Que a ustedes les guste. Capaz les gusta Tanjiro. Capaz les gusta Rengoku. Les puede gustar cualquiera. Pero ustedes como que se van adaptando. Para que así no estén tan perdidos. A la hora de querer jugarlo. Ya que recuerden que son bastantes personajes. Me imagino que ustedes como que quieren aprender. A utilizar todos. Y van como que poco a poco. Pero en estos casos. Está bastante bien. Me parece que el juego está bastante cool. Bastante fluido. En términos de jugabilidad. No está para nada complicado. La verdad que cualquier persona. Lo puede aprender a jugar sin ningún inconveniente. No le va a costar a la hora de tu aprender a hacer los combos. A la hora de tu como que aprender a hacer tipo de ataques. Poderes. Poderes. Entre otras cosas más. Les va a parecer bastante sencillo. La pelea está bastante reñida. Por eso a veces como que no coordino muy bien lo que digo. Pero en jugabilidad está bastante fácil. Algo que les tengo que comentar. Es con respecto a los apartados que tenemos en pantalla. Tanto lo que vendría siendo el apartado de movimiento. Como el apartado de acción. En este caso los botones de acción que tenemos en pantalla. En el lado izquierdo tenemos los botones de movimiento. Aquí tenemos como unas letricas. Pero no es como que algo que tengamos que destacar. Pero en fin. Los botones que tenemos como para movernos de forma lateral. Sería tanto el que dice A. O la flechita para la izquierda. O derecha. De verdad que están bastante bien de ese modo. Tanto flecha para arriba como para abajo. El de abajo es para cubrirse. Y la de arriba es para simplemente hacer más ataques. Lo cual me parece bastante bien. Así que por lo tanto no les va a costar en lo absoluto. Cuando ustedes vayan como que a la hora de aprender. No se preocupen por esa parte. Que seguramente se van a volver muy buenos en muy poco tiempo. Y como les seguía diciendo. En el lado derecho tenemos el apartado de acción. En donde tenemos los botones de ataque. De diferentes poderes. El de salto. El de movimiento más rápido. Que será como el de correr o algo así. Y los botones también O e I. Que son como que los de los poderes especiales. Vamos a apretar nuevamente para que vean como se ve. El O sería como para el compañero. Y el I sería como para el poder del personaje que hemos elegido. Como están viendo. Un poder muy mamalón. Así que ya saben. En cuanto a la jugabilidad. 10 puntazos. Porque se lo merece. Porque vale la pena. Pasamos a lo que vendría siendo el puntaje final. La puntuación final. Sí. La calificación final. Si le di 10 puntos en cuanto a gráficos. Y 10 puntos en lo que vendría siendo la jugabilidad. El puntaje total. El puntaje final. Serían 20 puntazos. De 20. O sea. Vale la pena totalmente el título. Se los recomiendo. Si están esperando a que lo haga. Se los recomiendo. Recuerden suscribirse. Darle manito arriba. Seguirme en mis redes sociales. Que le van a aparecer en la pantalla. Y ahora sí. Nos vemos. En la próxima. Adiós.